Buenas tardes, hoy es el 31 de octubre, Camerín Day. Aquí tenemos que ir a nuestro querido director de talento humano, señor director Jorge Guitrani. Hazme más volumen, por favor. Hola, ¿se escucha bien ahí? Unas palabras de los funcionarios presentes, señor director. Compañeros, ¿cómo están? Buen día. Bueno, celebro que todos estemos juntos, celebro que los gremios estemos trabajando unidos, el sindicato, la asociación, ambos sindicatos, sindicatos de fiscales, agentes fiscales, asistentes fiscales, sindicatos de funcionarios del Ministerio Público, la asociación, la asociación de psicólogos, celebro que todos estemos trabajando juntos. Es importante que siempre haya una cohesión y que haya una unión, porque esa unión depende de la fuerza que nosotros podamos aplicar. Siempre dije que si trabajamos al unísono, podamos lograr cualquier cometido que tengamos u objetivo. El único problema es que siempre hubo gente apática que nunca se bajó, nunca acompañó. Y es una lástima que nosotros, que sabemos y amamos lo que es la institución, nos defraga un compañero de esa forma. Es lamentable y el beneficio es para todos. Es lamentable que nos hagamos un...